¿Qué es la energía de la misericordia? Que viven un infierno permanente, que viven la soledad, el desamor, la enfermedad, que son desposeídos materiales y espirituales, que viven esa locura del día a día donde uno realmente no tiene descanso nunca, ni siquiera cuando duerme. Entonces ellos nos han propuesto, nos han ofertado una tarea. La tarea es de convertirnos en canales de la misericordia, ser portadores de la misericordia, ser personas que comprenden cómo funciona la misericordia y que están dispuestos a canalizarla para aprender ese nuevo camino, esa nueva oportunidad, y ser portadores, llevar ese canal allí donde vayan, a cualquier lugar donde vayan. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, no tiene que ser monje, no tiene que entrar al monasterio, solo que tiene que estar disponible. Disponible. Decir, yo quiero mirar para arriba, como creo que ya dije algunas otras veces, y decir, yo sé que vos allá arriba tenés algo perfecto para mí. Y yo lo quiero ya, todo ahora, todo eso perfecto que vos tenés para mí, lo quiero ya. Estoy totalmente disponible, hacé conmigo lo que quieras, pero eso que vos tenés para mí, ahí arriba, que es perfecto, que vos pensaste con todo tu amor, lo quiero todo. Ahora. Ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso no importa. Ni me preguntes, ni me digas, porque ni quiero saber. Pero lo que sí quiero es eso que vos tenés para mí, ahí arriba, y lo quiero todo, ya. Yo estoy disponible. No me tenés que consultar, no me tenés que preguntar, solo vos guíame, mostrame, y ponelo en mi corazón. No lo vayas a poner en mi mente, porque sí, ahí estamos muertos. Tú ponelo en mi corazón, fuertemente, hacémelo sentir fuertemente, que yo lo voy a seguir, porque sé que va a venir de ti. Pero ese amor impresionante que tenés para mí, ese camino perfecto de unión contigo, yo lo quiero todo y lo quiero ya, ahora. Y estoy disponible. Mandame donde quieras, hacé conmigo lo que quieras, porque vos sos Dios y sabés, yo acá no sé nada. Vos sos perfecto, y lo que tenés para mí es perfecto. Yo confío en ti. De eso se trata la misericordia. De dar un paso que aparentemente es en el vacío y caer arriba de las manos de Dios. Dormir en su regazo. Esa es la propuesta. Y llevar esa experiencia que nosotros vivimos a los demás. Con aquello de que las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Esa es la propuesta que tienen Mahindra y Samana para nosotros. Lo tomamos o lo dejamos. Es simplemente eso. Estar abiertos y disponibles y realmente querer que eso suceda. Por eso ellos nos están pidiendo que nosotros nos involucremos cada vez más con la energía de la misericordia. Estar realmente abiertos a decir que sí. Y cuando uno dice que sí y comienza a experimentar, se convierte en un canal que allí a donde va, lleva esa experiencia con él. Y la esparce. La esparce y la comparte con otras personas. Amén. Amén. Amén.